El Código de la Producción es analizado en segundo debate en la Asamblea. Según Paco Velasco, presidente de la Comisión, aseguró que se introdujeron 480 cambios. Hacemos contacto con Félix Narváez, que tiene más detalles. Félix. Buenas tardes. Por acá todo hace pensar que este nuevo Código del Gobierno va a ser aprobado. Pero el debate es intenso y los cuestionamientos múltiples. Aquí un informe. El proyecto plantea varios incentivos fiscales para impulsar la producción, especialmente en las zonas deprimidas. Si es que el emprendedor, el empresario, llega allá y contrata gente de la zona, va a hacerse acreedor a doble deducción del costo de contratación de nuevos trabajadores por cinco años. Así, las empresas en general tendrán la exoneración anual de tres puntos porcentuales del impuesto a la renta. Las propiedades de más de 25 hectáreas tampoco pagarán impuestos. El nuevo salario digno será una fórmula de cálculo que, sumando décimos y fondos de reserva, totalizan 337 dólares mensuales. La oposición tiene dudas. No es posible que a pretexto de incrementar el salario o remuneración, se le saque de un bolsillo al trabajador, que son las utilidades, para ponérselos en el otro. En ese sector creen que este proyecto es un listado de buenas intenciones. El debate es intenso. Miren cómo antes del 2006 la inversión privada crecía constantemente, sin necesidad de ningún código. Que este código va a dinamizar la economía, inclusive de aquellas zonas deprimidas y de frontera. Lo cierto es que al proyecto inicial enviado por el gobierno se le han hecho varios cambios, pero el espíritu general de la propuesta base se conserva. El proyecto sería aprobado en las próximas horas. Es el código de la producción. Hasta aquí el informe.